¿Tu salida del clóset fue desde chiquito? ¿Fue reciente? ¿Ya sabías que eras parte de la comunidad? O sea, obviamente nadie te prepara para ver a tus papás, ¿sabes? Hace como tan vulnerables. Normalmente, los heterosexuales no serían caso. Heterosexuales. Pero hay un segmento de los heterosexuales que como que se les hace atractivo a una persona gay. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Todo. Sí, traigo la misma ropa del episodio pasado, pero es que no traje tanta ropa Ciudad de México y posiblemente me vean en tres o cuatro capítulos con la misma playera. Y soporten, porque está lloviendo y no pienso ir a comprarme ropa. Y el día de hoy estoy súper emocionado. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que cada que subamos un nuevo episodio te llegue hasta la comodidad de tu celular. También recuerda que estamos en Spotify, en Detrás del Todo Podcast, y el día de hoy tengo un invitado súper especial. Ya he grabado con él, me encanta su contenido. Y el día de hoy quiero conocer su Detrás del Todo. Es Ángel Monroy. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. Muchas gracias. Qué bueno que pudiste venir. Claro que sí, yo con muchísimo gusto estoy aquí. Muy contento. Algo viene el pestañón que traes. Claro, claro. Mira, me puedo ir volando. Niñito Dios, dices tú. Ya sé, muñeca de nuco. Sí, me encantó. Oye, antes que todo, me gustaría tú que hagas una pequeña introducción de quién eres para toda esa gente que a lo mejor no te conoce, o que a lo mejor ya ha visto tu contenido en TikTok, pero a lo mejor no conoce quién está detrás de los personajes, de la niña de la escuela, de la profesora, de todo este rollo. Así que, ahí está tu cámara. Ay, me encanta. Bueno, pues yo soy Ángel Monroy, creador de contenido, especialmente de comedia. Me enfoco más como en el tipo de alumnos en la escuela. Tengo varios personajes. También hago maestras. Y pues, ¿qué pasa, mis? Porque mi frase es celebra de la morra de los plumones. Mariana, la morra de los plumones. Entonces, básicamente hago eso. Contenido de la escuela, tipos de alumnos, tipos de maestros, tipos de... Todo lo que te pasa, básicamente, estando en la escuela. Antes de que fueras creador de contenido, cuéntame un poquito de dónde eres. Ok. Pues yo sí soy de aquí, de Ciudad de México. ¿Tú eres de Ciudad de México? Sí, sí. Pero mi papá es de un pueblito que se llama San Francisco Chege. ¿En dónde está? En el Estado de México. En el Estado de México. Y mi mamá sí es de aquí, de la Ciudad de México. ¿Y cómo fue cuando... ¿Cómo fue? ¿Siguen tus papás juntos? Sí. Sí, siguen juntos todavía. Ya llevan varios años. Ya. Tú ya dices tú. Oye, ¿eres de los pocos sobrevivientes con mamá y papá juntos? Ya sé. Bueno, y vemos. ¡Ah! Ya casi. No, 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 pero sí, o sea... Y yo, corta eso. No, no es cierto. No, pero pues sí, siento que como que se va transformando su relación, ¿no? Pero siguen juntos. O sea, la pregunta es, ¿siguen juntos? Sí, siguen juntos. ¿Cómo eras de chiquito? Ay, de chiquito era bien, no sé, como que bien latoso. O sea, no me podía tener quieto. De hecho, toda la vida en la escuela tuve muchísimos problemas por lo mismo. O sea, siempre platicaba, nunca me quedaba quieto. O literal, me podían cambiar hasta de grupo. Y literal, yo terminaba hablando con todo el mundo. O sea, hasta con la pared casi, casi. Entonces, ¿tú crees que desde chiquito traes como esta habilidad de la palabra? Sí, totalmente. Y de hecho, creo que mi etapa más, que más he disfrutado literal, creo que ha sido la escuela. ¿De verdad? Te lo juro. O sea, te lo juro. La escuela para mí es como algo así. Un par de aguas en mi vida totalmente. Porque pude ser yo, ¿sabes? Pude experimentar muchas cosas. Pude conocerme a mí mismo. Entonces, siento que la escuela me dio como un aprendizaje totalmente. Pero no nada más como de conocimientos, ¿sabes? Sino como de vivencias, literal. O sea, pude conocer quién es Ángel Monroy. Y creo que por eso mi contenido empezó de eso, de la escuela. Porque pude ser tan libre. Y literal, no había tantas responsabilidades en esa época de la secundaria. Como de, pues sí, como de que podías hacer cualquier cosa y no pasaba nada, ¿sabes? O sea... Entonces, ¿tú no la perreaste tanto en la escuela con bullying, con ese tipo de cosas? ¿O sí? O sea, sí, pero siento que yo le encontraba como justo el lado divertido a todo eso, ¿sabes? Y aparte siempre he tenido unas amigas increíbles que me han acompañado desde primaria. Tengo todavía esas amistades. ¿De verdad? Te lo juro. Güey, yo tenía, pero ya, fue. ¿Ya fue? Ya fue. Ya, pero tatuada. Ah, ¿en serio? Sí, güey. Yo también. Pero no es de la secundaria. Es de otra. Es más para acá. Pero, sí, justamente, o sea, he tenido muy buenas amigas que la verdad me han acompañado en este proceso, ya sabes, de la salida del clóset, que jijiji, jajaja. Pero, sí, totalmente, siento que he sido bendecido al tener buenas amigas que me han acompañado y que me han apoyado en estos momentos de bullying y de todo esto, ya sabes, de los éteres. Pero, sí, totalmente, pasé también por bullying. ¿Cómo fue tu etapa de ser un pequeño joven homosexual en Ciudad de México? Que es tan grande. Totalmente. Es bien complicado porque fíjate que mi mamá es de una familia súper cristiana. Bueno, no cristiana, sino católica. Un creyente. Exacto, total. Entonces, jamás, nunca había habido, antes que yo, un familiar. Abiertamente. Abiertamente, exacto. Ahí dices tu ojo aquí, primos. ¡Ajá, abiertamente! No, sí. Mira, que si yo dijera, ¡ay! No, se nos acaba la herencia. No, totalmente, sí, total, total. Y, ¿qué crees que de parte de mi papá? Pues mi papá, imagínate, este, de pueblito, machista. Aparte, él es este capitán segundo del ejército. ¡Oh, my God! Entonces, ya te imaginarás, o sea. Firmes, pasos de roblado. Te lo juro, ¿no? Entonces, yo tenía como justo estas imposiciones en mi vida de mis papás, ¿sabes? O sea, como de que no, tú no puedes ser así, ya sabes. Y yo sé que, o sea, no los juzgo. Ahora ya entiendo y tipo, como que ya pasó, ¿no? Esa etapa, pero sí también me la sufrí muchísimo por esta parte, ¿no? De que como que siento que también en la escuela yo podía ser yo, ¿sabes? Entonces, como que yo vivía una dualidad o así como que me partía en dos, ¿sabes? O sea, como que en mi casa era de una manera, pero en la escuela yo era distinto. O sea, era más libre, ya sabes. Y en la escuela como que podía ser yo. Por eso te digo que la escuela como que para mí ha sido, no sé, muy padre. ¿Qué recuerdo bonito tienes de la escuela? Y yo te cuento uno. ¡Ay! No, pues muchas cosas. Pues es que a mí siempre me pasaba de todo. ¿Qué crees? Que siempre me regañaban a mí porque pues yo era el que siempre hacía reír según a todo el mundo. Pero, este, pues era yo, ¿sabes? O sea, yo, o sea, no era que yo intentara que la gente se riera de lo que dijeran. Sino simplemente era yo y la gente se reía y a mí me regañaban y a mí me sacaban y a mí me cambiaban. Y era como de, ¿por qué no les dicen nada a los demás? O sea, yo, ¿qué, güey? ¿No? Entonces, este, pues no sé. Una vez me caí, me disfracé. Es que siempre me gustaba mucho participar en las pastorelas y todo eso. Ay, yo también. ¡Ay! 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 Esto es comercial, rapito, para contártelo a ti también, gente allá. Luego dicen, es que nos interrumpes mucho, güey. Es que yo me encanta involucrarme. Claro, obvio, obvio. Este, total, resumen. Se iban a pelear dos morras en ese entonces de que nos vemos en las canchas, ya sabes, ¿no? Yo me acababan de comprar mi celular, el chocolate ese que se hacía así para arriba. Ok, bien. Y yo de que corriendo a las canchas y yo de que dale, duro, grabando. Ok. Total, que descubren y pues de quién es la voz. Esta voz que yo tengo, gente, no la finjo. Esta es la voz que yo tengo para todos los personajes. Entonces, rápidamente supieron que era yo. Pues me iban a correr. Pero yo tenía súper buenas calificaciones. Yo he sido muy matada, aunque no lo crean. Yo he sido muy inteligente. Entonces, el director, Enrique Chucuan Lima, todavía te recuerdo, me dijo, ¿sabes qué? Pues prácticamente no te podemos correr porque pues fue algo que aparte no estuviste involucrado. Entonces, necesitamos que tú, a partir de ahorita, tu maestro nos dijo que eras muy artístico, vas a hacer todos los bailables que quedan. El de la pastorela, el del día de las madres. Güey, yo los puse a lo que a mí me gusta. Yo dije, claro que cumplo. Y, I want your love and I want you. Ah, mira, fue cuando salió Born This Way. O sea, te imaginaras. Sí, sí, sí. Entonces, ahí dije, me encanta el teatro. Oh, man. ¿Te pasó lo mismo? Pues sí, justo. ¿Y yo termino la pausa? Justo. Abo. Pero, te digo que me gustaba mucho participar, pero siempre me pasaba algo bien raro. O sea, como bien chistoso siempre. Entonces, una vez me ofrecí como galletita de jengibre en una pastorela. Y me terminé cayendo enfrente de toda la secundaria y la prepa y de todos los padres de familia. Y sí, enfrente de todos. Y me dio una marometa así de que enorme y todo quedó grabado. De hecho, el papá de una amiga siempre grababa todos los festivales que había en la escuela. Y ahí salgo yo. Le voy a pedir ese día. De modo billón, si dices. Ay, no, sí, bien. De las escaleras. Te lo juro. Y es que la botarga de galleta de jengibre no me quedaba. O sea, yo estaba de aferrado de sí, sí, déjenme la, déjenme la, neparta, que no me caiga de allá. Yo me la pongo y no es que... Y pues, ve. No podía ver. Yo veía por la boca y con esta cabezota así de galletota de jengibre no veía y me terminé cayendo. No manches. Pero me pasaban muchas, muchas, muchas. Siempre me peleaba con el prefecto también. O sea, como que siempre tenía yo... O sea, aparte como que siento que sí había como un grado de homofobia, ¿sabes? ¿De verdad? Te lo juro. Y es que... Ay, no te conté, perdón. Pero... O sea, estudié en una escuela católica de monjas. Justo lo que veníamos hablando hace rato. Justo de monjas. ¿Y cómo lidiabas con eso? Porque tú, pregunta antes de cualquier otra cosa. ¿Tu salida del clóset fue desde chiquito? ¿Fue reciente? ¿Ya sabías que eras parte de la comunidad? ¿Cómo lo fuiste descubriendo? Esa es la parte que quiero también que me cuentes. Ok, pues, o sea, pues según yo, pues sí fue más o menos chiquillo. Como a los 14 años, 14, 13 años. Que tú dijiste que sí. 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 Que más o menos, o sea, yo ya lo sabía desde antes, ¿no? Pero como que fue a la edad que yo le dije a mi mamá, como de, oye mamá, ¿qué andas haciendo? ¿Qué le vamos a hablar así? ¿Cómo fue? Pues mi mamá andaba viendo la tele y yo así de que... ¿Pero cómo fue? Tu mamá, espérame, 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 ya se va a casar aquí, marejuancha. Ajá. Y yo así de que, ay, ¿qué estás viendo, mamá? Y ella de que, ay, no, pues es una película, creo que estaba bien. Y yo de que, ay, ya, ¿y de qué trata o qué? Y le hace, ¿qué pasa? Ajá. Y yo, ay, ya sabes que las mamás saben todo, ¿no? Y yo de nada. Y tu mamá eres gay. Ajá, 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 ya, hijo, dímelo. Y tú no, reprobé, no, dime que eres gay. No, sí, te lo juro que sí. No, total, ya nada más le faltaba decir eso porque literal ya sabía. Entonces yo llegué y me senté y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué no es así? No sé qué. Y me dijo, no, a ver, ¿qué pasó? Y le puso pausa lo que andaba viendo y yo de que, bueno, hasta le apagó. Y yo así de, bueno, es que creo que me gustan los niños y las niñas también. O sea, ya sabes, ¿no? Sí, sí. Porque bisexual, no sé, estoy probando. Yo también dije lo mismo. Sí, total. Y siento que ahí como que vas midiendo, ¿no? A ver qué tan feo es. El agua a los tamales, es esto. Entonces ya mi mamá me dijo como de que, pues mira, como mi mamá tuvo un mejor amigo gay en toda su adolescencia, del cual estuvo enamorado toda su vida, creo que entendió mucho porque vivió todo el proceso de su amigo, ¿sabes? De la discriminación en esas épocas. Igual de la, pues sí, de la discriminación de su familia, cómo lo corrieron de su casa. Entonces, cuando yo le dije, pues literalmente sí. Como que tuvo esta empatía en decir como, oye, tranqui, relax, está bien, te sigo amando, pero quizá ahorita estás muy pequeño como para poder ya definirte. Entonces, creo que podrías experimentar, o sea, hazlo, no le veo ningún problema, pero no creo que ahorita ya estés como en una edad en la cual tú puedas ya decir como, ya soy, ¿sabes? O sea, si hubo una pequeña negación. Una pequeña negación, sí, pero con esta apertura te digo, o sea, como que dijo, pruébalo, si no te gusta, no pasa nada, y si sí te gusta, tampoco pasa nada, o sea, experimenta. Pero ahorita creo que no puedes tú ahorita ya decidir, ya, ya soy esto. Entonces, aparte te digo que yo en ese momento que llegué, no estaba ni tan seguro. Yo dije, pues así, a lo mejor, o sea, como que todavía yo también tenía mis dudas. ¿Pero por qué creías que eras gay? O sea, ¿te gustaba un niño? Pues sí, total. Estamos hablando de que él también era niño. Sí, sí. ¿Ok? No empiecen con sus mamadas. Sí, 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 claro, claro. O sea, porque esto pasa, es que yo, yo de chiquito, sí de chiquito en la secundaria, a mí sí me gustaba un niño. Y yo, yo sí, sí, yo, sí está raro esa confusión. Ese, ese, nunca vas a tener novia y tú decir, ay, ¿cómo les digo que me gusta Juan en lugar de Juana? Ya sé, totalmente. ¿Cómo viviste eso? Pues estuvo bien chistoso porque yo tenía un mejor amigo, que se llamaba, ay, no, mejor no digas. Sí, ¿qué lo dijo? Bueno, no siempre lo digas. Este, actualmente, ¿qué? Actualmente ya tiene novia y hasta se va a casar y todo. ¿Cómo? Pero yo creo que él también era, te juro que sí, porque pasaron cosillas, ya sabes, y de niños de primaria, te hablo de niños de primaria. De besito, del piquito. No de besito, pero casi, y pues no más, ¿no? Igual su papá era como muy así de que, pues muy machista y de que una vez nos pintaron el cabello en una kermés, ya sabes, de esos sprays que le pintaban el pelo. Y yo me invitaba a su casa después de esa kermés, y le llegué, y papá dijo, ¿quién le pintó el cabello este joto? Y yo ahí, comiéndome la sopa. Y yo, ¿qué hago? Me voy. Y él no me dijo, este joto. No, yo estaba con un, tipo era como Cosmo y Wanda, yo con el pelo verde y el otro con el pelo como rosita rojo. Y el otro se fue a llorar a su cuarto corriendo, y a mí me dejaron ahí en plena comida familiar, el papá mentando madres y todo. Y yo así, te lo juro. Ay, no, fue bien feo. Pero él, pues sí, yo creo que ya jamás salió, pero él era mi mejor amigo desde la primaria, y yo todas las tardes me iba con él, porque también fui de padres ausentes, entonces, pues literalmente casi todo el tiempo de mi vida estaba yo solita en mi casa con mi hermana, que fue mi segunda madre. Entonces, pues literal, a mí se me hacía muy fácil de que me decían, oye, Ángel, vámonos a mi casa, te invito a comer y a jugar, yo me iba. Y ya mis papás llegaban hasta en la noche, entonces ya yo ya estaba en la casa, así como que, ay, ya llegué. ¿Cómo es para un joven vivir con padres ausentes? Porque es algo que muchos... Sí, totalmente. Fíjate, ya ahorita no juzgo a mis papás, o sea, creo que ellos, desde lo que pudieron me dieron como todo lo que podían a su alcance. Los dos son estudiados, mi mamá es ginecóps tetra, o sea, es médico, es doctora, pero, pues sí, o sea, son carreras súper demandantes, o sea, ella doctora, ginecóloga, mi papá es capitán segundo, pero también estudió una segunda carrera mientras estaba trabajando en el ejército, estudió abogado. Entonces, él ya sabía que lo iban a jubilar, entonces él dijo, mi papá es muy así, ¿sabes? Tiene esta chispa de no poder quedarse quieto, ¿sabes? O sea, él quiere más, más, más y más. Entonces, él ya sabía que lo iban a jubilar y empezó a estudiar una segunda carrera, que era abogado. Entonces, ya te imaginarás dobleteando turnos y mil cosas. Entonces, pues sí, fue bastante complicado. Creo que sí hubo momentos donde sí me sentía solo y era como de qué hago, ¿no? ¿Con quién hablo? Y así, y sí, tenía a mi hermana y todo, pero pues me llevaba tres años. Entonces, ella en su mundo, yo también en mi mundo, pero siempre cuidándonos ambos. O sea, creo que donde vivimos, o sea, no era como una zona así como que tú digas, este, wow, la mejor. Ajá, exacto. Y creo que pudimos haber caído como en muchísimas adicciones. Eso. Que mi hermana hubiera caído, o sea, en embarazo. Que digo, ojo, no estoy criticando nada, pero creo que sí. Un embarazo joven. Exacto. Y hubiera sido muy complicadísimo, ¿sabes? Para nosotros. Entonces, creo que a pesar de las cosas, pudimos sobrellevarlo. Y aparte, me ayudó a ser muy independiente. Creo que ahorita, a mi edad, y desde más chico, siempre he sido muy independiente. O sea, como que me enseñaron mucho eso mis papás, ¿sabes? O sea, que a pesar de que no estaban, o sea, yo podía hacer solito mis cosas, mis tareas, mis trabajos, shalala, shalala. Y no pasaba nada. O sea, como que me enseñé muy así, ¿sabes? O sea, muy, muy independiente. Pero sí fue obviamente complicada en algunos momentos. Por ejemplo, en los festivales, que yo creo que ahí lo sufrí más, que era como de, yo pues justamente, ya sabes, como esta chispa de, sí, quiero participar. Pero pues al final del día, nadie me iba a ver. Entonces, era así como de, verga, güey. O sea, ay, perdón. ¿Se puede decir, José Luis? Sí. Ah, ok. ¿Y tú te ibas y te regresabas solo a la escuela? Sí. Igual que yo. Estaba a una cuadra de mi casa. O sea, tú no tuviste como esa, tu mamá esperándote afuera de la escuela para irte a comprar un helado o algo. No, 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 nada. De hecho, hay también una historia que eso que a lo mejor me hace llorar, pero haz de cuenta que, o sea, igual desde que yo nací, este, o sea, como que yo casi ya no nazco, ¿sabes? O sea, como que hubo muchas complicaciones en el embarazo de mi mamá porque mi mamá se embarazó, o sea, por lo mismo de que estudio medicina, son como mil años de estudios y creo que diez años de carrera. No sé. Ella me lo ha explicado, pero la verdad es que es como muy confuso para mí explicarlo, pero, este, ella se embarazó hasta los 38 años. Entonces. Mi mamá me tuvo a los 45. Te entiendo. Total, total. Cuéntame. Y, pues, total, o sea, mi mamá ya, o sea, el doctor le decía como que, señora, este embarazo ya es de alto riesgo. Usted ya no puede tenerlo, ¿no? Entonces, a mi mamá le, o sea, según, o sea, a mis palabras les voy a tratar de explicar, ¿no? Pero a mi mamá le pasó una trombosis, o sea, que es como un coágulo en el cerebro, se le fue un coágulo. Entonces, le empezaron a dar crisis convulsivas cuando estaba embarazada de mí. Entonces, el médico le dijo así de que, oiga, señora, si usted no se cuida o si literal no está en cama, el bebé se le puede salir, o sea, literal, así. Entonces, este, mi mamá así como de que, no, pues, sí voy a tratar como de, pues, de tener como el mejor cuidado que yo pueda y así, pero, pues, igual tenía que vivir, ¿sabes? Aparte, tenía que hacer cosas que, pues, mi papá, obviamente, por estar en el trabajo, ella tenía que levantarse y hacer cosas, ¿no? Entonces, este, el doctor le decía justo también esto como de, si usted, este, ah, aparte la medicaban, o sea, dijo, si usted está tomando la decisión de correr el riesgo de tener al bebé, va a estar medicada. Y eso también conllevaba un riesgo de que yo no naciera bien. Entonces, este, pues, mi mamá dijo, sí, no hay problema, aparte de su papá, antes de que, pues, fuera su papá, iba a ser este padre. Entonces, este, estaba preparando, era mi abuelo. Ajá, mi abuelito. Entonces, pues, ya después ya no se conoció con mi abuelita, pues, ya no pasó, ¿verdad? Pero, este, pues, justo toda mi familia tenía como justo toda esta religión tan arraigada desde siempre, ¿no? Desde la cuna, literal. Tengo que tener al hijo. Exacto. Entonces, mi mamá dijo, no, yo tengo que tenerlo, esto me lo mandó Dios, o sea, esto es un regalo de Dios, entonces voy a trabajar por tenerlo, ¿no? Y, pues, sí, efectivamente, me tuvo con muchísimas complicaciones, le dieron crisis convulsivas mientras estaba embarazada, con riesgos de perderme, literal, cayéndose y golpeándose con lo que sea que se golpeara. Pero nací, 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 que fue literal un milagro, los doctores no lo podían creer, decían como que, es que, ¿cómo? O sea, ¿cómo pudo soportar los medicamentos tan fuertes? Y, aparte, las caídas tan fuertes de una epilepsia, ¿y cómo? ¿No? Entonces, no se lo explicaban y, literal, pues, sí, justo cuando mi mamá quería llevarme a la escuela y así, pues, literal, era horrible porque una vez, me acuerdo que yo estaba muy chiquito, estaba como en tercero, segundo de primaria y, literal, o sea, te digo que era una cuadra nada más de distancia y, literal, me llevó y, este, y le dio una crisis, una crisis convulsiva en la calle. Horrible, horrible, horrible. O sea, yo me acuerdo y me da, me da, no sé, me pongo mal, ¿sabes? Porque, pues, imagínate, tú teniendo siete años, siete u ocho años y, literal, así, o sea, obviamente nadie te prepara para ver a tus papás, ¿sabes? Así como, tan vulnerables. Y, pues, yo lo pasé. ¿Pero cómo? Pues, hace cuenta que íbamos caminando así, normal y yo ya sabía porque ya no sabía explicado a mi papá. O sea, tu mamá daba señales de que se iba a pasar o pasar. Pues, señales en el sentido de que ya te daba señales ya que estaba a punto de pasar, ¿sabes? O sea, no era como que te dijera ay, me voy a caer o no. O sea, era como de que, literal, ya en el momento veías que se quedaba viendo a un punto fijo y, literal, ya, pasaba y ya sabías que iba a pasar, ¿no? Entonces, hasta eso mi papá nos pudo como enseñar como lo mayor que él podía a unos niños, ¿sabes? O sea, mi hermana si yo tenía ahí como que siete u ocho años mi hermana nueve días once, once años ¿qué tanto le puedes explicar a unos niños de siete u ocho años, no? O sea, es como pues ahí, miren si su mamá se cae protégenle la cabeza pero, este, quédense ahí, ya saben y todas las veces que le había pasado había sido en la casa o sea, como que estábamos ahí como todavía un poco más protegidos, ¿no? Pero esta vez, literal, a mí me pasó solo con ella y mi mamá justo se acuerda mucho de esa anécdota y le da también mucha tristeza y se pone a llorar porque, literal, ella se sentía como una carga más bien, ¿no? O sea, como de no poder ser ella independiente y que sus propios hijos de tales edades tuvieran que hacerse responsables de ella, ¿no? Entonces, te digo, o sea, de repente íbamos caminando y de repente dejó de caminar y se quedó así parada y yo así como de mamá y volteé y ya estaba así parada viendo como un punto fijo y yo ya dije no le va a pasar entonces como que empecé a llorar y empecé como a hablarle a gente literal, diciéndole como de este, ayuda por favor mi mamá es que padece de esto no sé qué y este y pues sí se cayó le empezó a dar pues la crisis convulsiva en la calle y fue muy feo porque literal a mí me llevó una mamá de una amiga de la primaria este, y yo o sea, sentí horrible porque yo dije ¿cómo voy a llegar a mi mamá? y la señora me llevó hasta la escuela ¿sabes? o sea, la señora pero ¿quién se quedó con tu mamá? otros señores o sea, como que ya la ubicaban medio la ubicaban porque te digo que como nunca tenían tiempo para poder ir a mis juntas o cosas así pues más o menos la ubicaban pero pues como que la mamá de mi amiga ella sí la ubicaba porque era mi amiga te digo y sí había ido a mi casa y así ¿se la llevaron al hospital? este, sí, creo que sí se la llevaron pero aparte llegó creo otro tío y le dijeron como no, no, yo la conozco padece de crisis convulsivas está bien, ahorita se le pasa y pues mejor ayúdenme a llevarla a la casa que literal estaba en la cuadra pero yo me quedé súper angustiado ese día porque lo único que vi fue a mi mamá imagínate ver a tu mamá convulsionando en la calle con mil gente desconocida y pues tú yéndote y sin poder hacer nada entonces fue horrible, horrible, horrible todo el día me la pasé llorando yo no sé cómo pude aguantar todo ese día pero este estuvo muy feo muy feo y así como es a muchas hubo muchas este situaciones así muy feas este y a mi hermana mi hermana le daba mucho pánico mi hermana corría mi hermana no podía incluso estando en la casa no podía ver una crisis convulsiva de mi mamá porque literal se ponía a llorar y se choqueaba a ella le tocó más que a ti pues nos tocó a los dos más o menos lo mismo pero yo sí me quedaba o sea yo sí me quedaba y yo sí le ponía almohadas o nos decían que les pusiéramos como un trapo en la boca para que no se mordiera exacto y si estábamos comiendo y le pasaba le teníamos que sacar la comida de la boca y para que no se ahogara también entonces literal o sea fui un ángel un ángel en su vida y en la vida de mi hermana también sabes porque como que nos complementamos te digo cuando ella tenía miedo yo la tranquilizaba y viceversa cuando yo tenía miedo ella me tranquilizaba pero sí bien feo yo siento que hay personas que están destinadas a nacer o sea yo creo que la vida la energía Dios el universo en quien ustedes crean yo creo que sí pasan ese tipo de cosas sí existen esos milagros porque yo me identifico muchísimo porque mi mamá por ejemplo me tuvo a los 45 años 10 años después de mi último hermano o sea yo soy 10 años menor después de mi último hermano y como que yo fui el que me quedó me quedé con mi mamá o sea fui yo el que estuvo como que viviendo con ella y como que yo entiendo esa parte de que si es algo complicado porque pues eres un niño un niño cuidando a un adulto un niño que te conviertes en padre sin darte cuenta sabes yo siempre he dicho que mi mamá llegó a un punto en que se convirtió en mi hija ¿tú sentiste eso en algún punto? sí totalmente totalmente sí o sea imagínate que hubo veces donde al principio las primeras veces que le pasaba eso a mi mamá nosotros teníamos que llamar a la ambulancia porque pues todavía no sabíamos bien qué onda y bueno mi hermana una vez llamó a la ambulancia del ejército y llegó así de que la ambulancia verde y así afuera de la casa y todos los vecinos como de que qué onda ¿no? y le habló a mis tías o sea como que a pesar de que no sabíamos bien qué era lo que pasaba sabíamos qué teníamos que hacer entonces totalmente teníamos una responsabilidad inmensa de cuidar a nuestra mamá totalmente a capa y a espada y literal pues sí o sea fuimos adultos y fuimos padres de nuestra mamá totalmente o sea tuvimos que protegerla en muchos este en muchas situaciones una vez íbamos a tomar el camión también y le dio otra crisis convulsiva en el paradero del camión y un camión casi la atropellaba o sea la cabeza literal imagínate o sea cosas súper fuertes que afortunadamente ahorita ya mi mamá ya está muy controlada con medicamentos pero si hubo o sea en lo que le encontraban la dosis ay perdón en lo que le encontraban la dosis correcta para poder evitar que le sucediera eso nosotros lo vivimos horrible 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 o sea muy feo y sí sí actualmente obviamente nos acordamos y sí es como o sea nos dan ganas de llorar porque sí fueron momentos muy feos y más porque justo yo veía las mamás de mis amigos y justo como se involucraban tanto en sus vidas sabes creo que yo por eso me gustaba ir mucho con mis amigos a sus casas porque yo podía llegar a una casa donde había algo que en la mía a pesar de que mis papás siempre querían como darme lo que lo más o sea lo que más pudieran este pues no tenía yo una familia literal presente entonces pues mi mamá justo como había veces donde sí estaba en la casa pero dopada o sea había veces que estaba con muchísimo medicamento y si era como de mamá oye o sea queríamos hablar con ella y no se podía o sea no se podía y este y pues ya justo o sea yo creo que por eso yo iba a casa de mis amigos y creo que mis amigos también fungieron una parte de mi vida muy indispensable para mí sabes o sea que o sea como que me pudieron dar algo que yo jamás tuve en esa etapa o sea como que no no pude tener una familia como llegar y que te tuvieran lista la comida y que platicaran como de tu día o que te ayudaran a hacer la tarea yo nada de eso lo tuve nada de eso y tu hermana como lo toma pues ella también o sea ella siento que ha sido muy fuerte también y creo que ella ella es Tauro por si saben de signos ella es muy fuerte y a pesar de que a lo mejor también le afecta ella es muy hermética en sus sentimientos y en las emociones que siente entonces este pues yo creo que ella también veía como esta parte de que me veía vulnerable a mí y ella quería como demostrarme como esta parte de fortaleza o sea en alguien tenía que estar la fortaleza y ella totalmente o sea ella cocinaba sus 13 años para otro niño literal 12 11 años empezaba a cocinar para otro niño literal ella cuando todavía estaba en la secundaria porque yo estaba en la primaria y ella en la secundaria entonces cuando ella bueno cuando yo salía de la primaria me pasaban a la secundaria y nos regresábamos juntos pero cuando íbamos a la escuela ella no me llevaba porque ella entraba una hora más temprano que yo pero si no ella también lo vivió muy feo sufrió también o sea ya todos estábamos bien ciscados o sea el hecho de ver hasta una película en la casa normal era para nosotros pues también como nos daba mucha ansiedad porque no sabíamos en qué momento mi mamá le pudiera llegar a pasar algo por la sí por la epilepsia entonces de hecho le hicieron hasta exámenes como de justo como que le ponen muchos estímulos al cerebro para ver en qué momento detona la epilepsia pero nosotros ver una película nos daba mucho miedo o sea era estar así sentados y estarla viendo todo el tiempo y estábamos así y la veíamos todo el tiempo y tantito le preguntábamos algo como de oye mamá vamos a comer y si no nos contestaba ya nos estábamos parando y hablando a emergencias o sea literal estábamos muy ciscados muy ciscados y mi papá pues hasta eso también nos daba muchas pláticas o sea sí teníamos mucha comunicación con él en este sentido de cuiden siempre a su mamá cualquier cosa márquenme al trabajo aparte imagínate mi hermana su memoria de elefante que tenía que literalmente se tenía que aprender el número telefónico porque no era de un celular ¿sabes? era del teléfono normal y era marcar literalmente a su trabajo y no nada más eso sino dar la extensión de la sección donde estaba mi papá que eran ingenieros y luego de ahí darle la matrícula del soldado del militar que era mi papá entonces era un pedo que mi hermana no sé cómo pudo hacerlo pero ella se lo memorizó literal y te digo o sea cuando había momentos así de que no sabíamos qué hacer ella marcaba y daba la extensión y daba la matrícula y daba el nombre y daba todo y sí nos llegaron a mandar varias ambulancias del ejército pero por mi hermana te digo que ella también pasó y padeció mucho todo esto o sea que la persona que más hizo falta dentro de tu casa fue tu papá o sea hablando de presencia física pues presencia física pues es que yo siento que puede que sí punto puede que sí pero cuando estaba qué crees que o sea por ejemplo si acaso un domingo que llegaba a estar temprano en la casa sí sí se involucraba ¿sabes? o sea si jugábamos y esto y lo otro pero pues era rara a la vez porque pues a veces en el ejército luego lo arrestaban por llegar tarde o por llevar su uniforme sucio no sé digo por cualquier cosita y los arrestan entonces había veces que no veíamos a mi papá por meses una vez lo arrestaron creo como dos meses y no lo vimos literal y mi mamá nos explicaba como es que su papá lo arrestaron y yo sí sé qué es eso pero como que los arrestan no entiendo haz de cuenta que en el ejército literal por cualquier cosita te arrestan si tú le contestas a una persona que es de mayor rango que tú te arrestan y no es como que tú puedes decir ay pero ¿por qué? no es literal arresto es como meterlos a una tipo cárcel pero dentro del ejército y es un cuarto donde los castigan y no pueden ir a ver a su familia no salen o nada están ahí arrestados así se les llama entonces por cualquier cosa por si llegabas tarde te arrestaban por ejemplo si querían ir a mi escuela y mi papá pedía permiso pero no llegaba la hora que tenía que regresar a su trabajo lo arrestaban si literal por ejemplo nosotros como teníamos el seguro médico del ISFAM de su trabajo este nosotros por ejemplo si él se salía de su trabajo para llevarnos a las clínicas o sea tipo al dentista al no sé al no sé al médico al médico total este lo arrestaban y eran ahí las mismas clínicas de ahí de su trabajo o sea estaba pero lo arrestaban cuando llegaba al lugar o iban por él no 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 lo arrestaban cuando regresaba le decían oye Monroy tú no llegaste a tu hora y a dónde estabas no es que fui a dejar a mis hijos no me importa no estabas aquí arrestado si era muy complicado y cuánto fue el tiempo mayor que lo arrestaron pues yo creo que dos meses dos meses y donde no lo vimos por dos meses así bien feo te lo juro y nosotros me da risa porque digo imagínate ir a la tienda arrestado arrestado dos meses con tus con tu coquita y tú así con los pingüinos de la mano bien arrestado güey no sabía eso qué buen dato sí no sí los arrestan muy feo o sea está padre o sea tienes muchas prestaciones te dan seguro a tus familias a tus hijos a tu esposa a tus papás si eres militar y pues es muy buena la atención la verdad pero pues la verdad sí son bien estrictos ¿y tu papá se jubiló? sí se jubiló con grado de capitán segundo ¿y es un rango alto? sí pues es de los altos hay más altos claro pero sí es de los altos no me lo sé bien así tal cual porque si no te los diría pero sí sí es de los de los altos ¿y en qué momento empiezas a agarrar como todo eso que pasó atrás de ti para empezar a crear contenido o sea cómo fue el inicio de Ángel Monroy y en las redes sociales pues yo creo que ¿qué crees que? o sea a pesar te digo cuando mi papá estaba los domingos si acaso un domingo que se desocupaba yo también tenía esta como que esta imposición de él de no te no camines así no hagas esto no hables así ya sabes o no muevas las manos ay cómo me caga la palabra ademanes ay no la odio la odio con todo no hagas eso ademanes bueno pero todo eso literal a mí me generaba algo yo decía pero ¿por qué no? y si quiero hacer esto ¿cuál es el pedo? ¿cuál es el problema? entonces este yo creo que mis videos me ayudaron muchísimo hasta ser yo mismo ¿sabes? o sea porque si en la secundaria yo me iba dando cuenta como quién es Ángel Monroy cuando llegó Mariana el amor de los plumones cuando llegaron todos mis personajes y yo pararme frente a una cámara empecé a tomar seguridad de quién era Ángel Monroy ¿sabes? entonces siento que de alguna manera mis personajes me ayudaron como a ir saliendo ir midiéndole el agua a los tamaños literal a ver qué tanto opinaba la gente porque yo ya sabía que esto en mi casa mis conocidos era como no, no lo hagas eso es gay esto es homosexual esto nada los hombres no hacen eso los hombres no lloren ya sabes entonces yo ya sabía esto en mi entorno que era lo que significaba si yo me comportaba de cierta manera pero yo quería ver cómo era en las redes en el exterior exacto fuera de mi familia entonces como que siento que sí mis personajes me ayudaron como a ir probando a ver qué tanto yo me podía comportar pues así de ¿qué pasa mis? que dejo de traer ya sabes así y a ver qué me iban diciendo entonces conforme me fui dando cuenta que lejos de que la gente dijera como de ay es un homosexual maldito o algo así no o sea fue como de que amo lo que haces ay me encanta o sea literal comentarios de güey amo soy no por dos amo a Mariana la morra de los plumones la quiero en mi vida mi amiga es así ya sabes entonces como o sea tener ese recibimiento tan bueno de la gente que empezó a ver mis videos fue como de pues no pasa nada o sea nadie me está juzgando nadie está diciendo es un güey con peluca y aparte es gay y aparte se va a morir en el infierno nadie me lo está diciendo o sea al contrario lo están recibiendo de la mejor manera entonces creo que en ese momento me di cuenta que yo quería hacer redes ¿sabes? o sea en el momento que yo podía decir güey puedo ser yo puedo ser yo sin necesidad de estar fingiendo como oh sí ah porque aparte también hubo una época donde oh sí ¿qué pasó? no 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 ¿neta? te lo juro no si hay videos todavía que yo digo ay no ya quiten los borrelos porque sí yo hablando de que este sí bueno bienvenidos a mi canal ya sí de verdad te lo juro o sea que utilizaste los personajes como para poder tomar un alter ego totalmente ¿cuál fue tu primer video viral? mi primer video viral fue este o sea fue de niño o sea de pues normal o sea no de niña ajá de ángel este representando el chico que llega tarde y que pone de o sea que se quiere poner al corriente entonces como de que mis me permite pasar ah sí claro entonces llegaba a la escuela y era como de que al salón perdón y llegaba como de que oigan ¿cuántas hojas dejo? ¿cuánto está dictando la maestra? ¿cuántas? una, dos este ok ese fue mi primer video viral porque como que si había hecho videos yo antes este como míos o sea originales pero la verdad no había como como experimentado tanto entonces como que ese fue el primero que yo dije ay y si hago ah porque eso me pasó aparte eso me pasó en la tarde o sea ese día fui a la universidad y me pasó entonces yo llegué a mi casa estaba haciendo la tarea y dije si grabo lo que me pasó así de que llegué tarde literal ¿qué pasaría? literal llegué y grabé eso y a la gente le empezó a gustar entonces ese creo que fue el primero viral porque la gente amó lo que hizo o sea como de un alumno llegando a la escuela y literal como esa representación que me empezaron a pedir más entonces fue como un par de aguas ahí porque dije ah ok les gusta y me pedían mucho la morra de los plumones y yo al principio no sabía que era la morra de los plumones yo dije la morra de los plumones o sea yo no la conocía así dije ¿quién es esa? y yo pues arróbenla porque yo no sé quién es entonces me decían no la morra de los plumones es como justo esta típica niña que no te presta nada que es envidiosita que es como pues sí como muy aprensiva con sus cosas ¿tú pensabas que era una roba de una de una influencer? ajá exacto de la morra de los plumones exacto yo dije pues arróbenla entonces como que no me decían bien hasta que una vez me comentaron así de que no Mariana la morra bueno no Mariana yo le puse el Mariana pero la morra de los plumones es justo una niña que es así envidiosa no te presta nada ni las tareas ni sus plumones entonces yo dije ah ok ok ya entendí y ya me tardé bastante la verdad en hacerlo yo creo que sí pero tipo investigaste cómo era una morra de los plumones o cómo fue o sea cuando yo me dieron más contexto ya sí súper sí las ubiqué yo dije ay sí las que te dicen es que me cuentan las hojas ay yo sé de que me regalas poquita agua es que mi mamá le pone medicamento ya sé estoy enferma sí ok sí literal así esa entonces literal yo dije ah ok sí como yo serín de mi escuela entonces literal yo me empecé como a como agarrar de aquí de allá y dije como voy a poner esto voy a hacer esto pero antes ¿qué crees que no hacía guiones? antes era como solo en mi cabeza y como que lo iba repitiendo intento error intento error así hasta que me salía y por ejemplo antes la gente me decía como de este es que deberías de contar cuántas palabras dices en un minuto porque si dices muchísimas sí 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 y es que yo antes quería decir como ves que antes solo tiktok te dejaba un video de un minuto lo máximo ajá sí entonces yo lo que quería era como justo abarcar lo más lo más que podía en un minuto y de que ¿qué vas a ver? entonces como que sí y yo creo que después te digo del que hice primero el de la morra de los plumones fue el que la gente más me conoce por lo mismo de que fue el más viral uno de los más virales que sí se me hizo ¿y cómo lidiaste con esa parte de decir ay la gente ya me está conociendo a ver ya me están o sea te llegó tu primer campaña ¿cómo fue que dijiste güey ya me conocen? o sea fuera de ver el crecimiento de los seguidores o sea como que llega un punto en el que dices ay la gente ya me conoce sí 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 pues fue muy fuerte porque pues yo yo venía de pues yo soy de de tiktok o sea sí ya había grabado videos en youtube pero pues la verdad ¿tú estás desde musically? sí ya estaba musically con tiktok o sea ya estaba en ese proceso justo pero sí sí me acuerdo de musically o sea sí empecé pero no era formal digamos o sea ya sabes como de que agarraba mi celular y ahí subía de que la transición ya sabes sí de que tarra 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 güey el vocal sí era como así literal entonces yo los hacía así pero pues nada más de de hobby o sea no era como como que yo ya me lo tomaba tan en serio ¿no? pero sí ya estuve yo creo como la colita de musically pero en el cambio como que fue de tiktok y no la verdad a mi nadie me preparó oye yo dije ¿qué es esto? yo dije pues yo veo que todos los youtubers hablan de un proceso año con año ya sabes y de repente traca así de que la fama de que la gente criticando la gente subiendo videos de ti en la calle comiendo garnachas ¿y de dónde salió toda esta gente? pero sí fue un shock muy impresionante ¿y qué crees? la primera vez fui a una película al cine y me pidieron una foto y yo así de y yo obvio a lo mejor es como amigo del amigo del amigo del amigo de mi amigo o algo así pero jamás me imaginé que era de pues de gente totalmente desconocida entonces pues sí me pidieron una vez una foto así y yo dije como ay qué raro porque a lo mejor se confundió a lo mejor me confundió con un famoso no sé y de repente ya me etiquetaban luego en videos así que me grababan en la playa una vez fui a Acapulco y me grababan así de que en la palapa de atrás así entre unos coquitos así y yo ¿de dónde viene ese video? te lo juro no pero sí fue un shock nadie me preparó la verdad pero sí fue un shock para mí decir como en qué momento estoy siendo ya una figura pública ¿no? o sea aunque se escucha muy mamón y todo pero o sea porque al final del día ya o sea ya no era de que yo lo decidiera ¿sabes? o sea yo no me senté a decidir como ya quiero ser famoso ¿sabes? sino como que simplemente hacía lo que me gustaba a pesar de que sí evidentemente sí era algo que yo quería llegar pero nunca pensé que tan rápido llegara de hecho o sea o sea lo máximo que llegué fueron 200 mil seguidores y de ahí mi cuenta se estancó porque pues estaba estudiando en la universidad estaba en examen entonces no podía como dedicarle tanto tiempo y te digo cuando empecé a hacer lo de los tipos de alumnos en 28 días de febrero de año bisiesto aparte este llegué a un millón de 200 mil a un millón en 28 días de ese febrero y y fue muy rápido o sea de repente así me verificaron ahí cuando llegué al millón me verificaron y yo así y luego ya tiktok las oficinas de tiktok de que oye ven te queremos invitar a las oficinas no sé qué y yo de fue muy rápido para ti todo así fue de aguántenme pero es que yo tengo escuela pero mis papás o sea sabes o sea como que fue ni siquiera lo procesé o sea ni siquiera dije qué está pasando o sea no no supe ni me enteré y ya obviamente la gente sí me decía como de que ay no te amo por ejemplo una vez me invitaron a una convivencia y llegó una niña desde Perú de verdad desde Perú y su papá llegó con su familia y literalmente venimos desde Perú porque te ama no sé qué hay un video ahí en YouTube viajaron desde Perú viajaron desde Perú bueno eso me dijeron a lo mejor ya estaban aquí desde Perú venimos pero te juro que sí sí y este imagínate que no sabía ni dimensionaba nunca porque a por tiempo también me tocó un poco pandemia o sea cuando empecé también a crecer todo esto que una vez me invitaron te digo esta convivencia y yo dije no va a ir nadie lo está mal se me antojó se me antojó se me antojó y no no fue nadie o cómo pues yo pensé que no iba a ir nadie yo dije ay no no va a ir nadie a partir de que me avisaron de que oye te invitamos a una convivencia porque antes se hacían mucho aquí en la ciudad de México sí me acuerdo sí me acuerdo y este y me dijeron ay te invitamos a una convivencia y sirve que festejamos tu millón ahorita que te acaban de verificar no sé qué yo de que ay bájalo y este era la primera vez que me tomaban en cuenta como para una convivencia que crees o sea antes iba pero no no me tomaban en cuenta o sea era como de entonces como que bueno como que me tomaron en cuenta pues de ay mi primera convivencia y así no entonces llegué y ah bueno te digo yo iba con la incertidumbre de no y luego mi mamá me dice no ya tranquilo vas a ver que todo va a estar bien tú ven no sé qué yo mamá pero es que qué tal si no va nadie o se van a burlar de mí porque obviamente van a grabar o cosas así no sé y mi mamá me dijo muy sabiamente mi mamá es muy sabia que crees que la mamá siempre tienen algo o sea que te tranquilizas estás todo y ya es como te dicen algo y es como ok no pasa nada o sea entonces mi mamá me dijo así de que así sea una persona que se haya tomado el tiempo para ir tú vas por esa única persona no me importa si tú estás esperando a 10, 20, 20 mil los que sean tú vas por la persona que se haya tomado el tiempo y yo dije ay pues es cierto entonces este pues agarré mis cosas ni desayuné bien porque del estrés y llegué y no había nadie yo decía ay no sabía que no iba a haber nadie y no estaban del otro lado fue aquí en este Parque México aquí en la Condesa entonces estaban del otro lado y de repente vieron que yo llegué de este otro lado y llegaron así como una un tumulto de gente como 500 personas yo creo y yo no iba con nada de seguridad con nada de o sea iba a ir con unos amigos que me habían invitado a la convivencia pero yo no iba protegido y las señoras me empezaban a jalar de que no toma de foto conmigo y yo sí señora aguárteme nada más que hay que irnos como a un lugar como para formarnos y vamos a ir pasando poco a poco no las señoras son bien intensas ese día me rasguñaron me jalonearon y todavía una decía como de que tú querías ser famoso ¿no? y yo o sea sí pero pues esto es lo que tú pediste esto es lo que tú pediste es lo que amas no sé y yo ok no sé y unos niñitos llorando no y había niñitos como de 7 años así chaparritos con celular con celular y todos aventándolos aplastándolos y yo los niños que no sé qué y las señoras no no mi hijo va primero metiéndolos más a los pobres niños el niño ya ni cabía estaba así entre dos personas y yo así de señor el niño lo van a asfixiar ¿tú solo? yo solito contigo con otros amigos que éramos como cuatro y pudimos medio medio organizar esa convivencia para que la gente se organizara ¿y tomaste foto con todos? sí y te digo que no había desayunado por el estrés por el pues sí por el miedo de no saber qué onda y me fui hasta las 6 7 de la noche y casi me andaba desmayando porque aparte el calorón a todo lo que da así literal yo llegué a las 12 y hasta las 7 me fui y no nada más era la foto era el bailecito que el tiki tiki que invéntate improvísate una morra de los plumones y yo soy tu amiga que te quita el novio entonces yo de que es neta que me va a sentar con el que me quita el novio así literal entonces era como literal o sea por persona era como tardarme unos 5 minutos en que mándale saludos a la abuelita mándale saludos a mi hermana y vamos a grabar un sketch improvisado aquí luego luego y vamos a hacer un trend que yo pues a mí la neta lo mía no eran los trend y yo ahí ya me tienes de que así y yo así de que hacía pues mi mayor este esfuerzo y sí me fui hasta que se fue el último y pues estuvo muy padre creo que es la única vez que yo he hecho una convivencia y que le he pues tocar a a mis seguidores y a todos esos comentarios que tan bonito me ponen en mis redes entonces fue una experiencia inolvidable totalmente y que pues sí escuché muchísimas cosas porque creo que tú o sea no me dejarás mentir o sea obviamente te pasa pero que la gente te diga que puedes cambiar su estado de ánimo o sea es como impagable ¿no? o sea que por ejemplo una vez en esa convivencia llegó una niña y me dijo así como es que yo estaba en depresión me hacían súper bullying en la escuela y así y tú cuando empecé a ver tus videos y que tú hablas como justo de pues de que no bullying a las personas que ven solitas y todo esto me siento más empoderada y que ya no o sea ya no me siento como tan pues sí tan triste o sea ya sé que yo aunque esté sola puedo ser o sea feliz o sea no necesito de amigos entonces como esas cositas así que me decían yo decía como wow o sea sí sí me escuchan o sea claro entonces como que también obviamente desde que hago videos también he tocado temas así como justo de la homosexualidad o sea de que no de que no se discrimine o sea que eso ya pasó de moda o sea ya ya lo de hoy es que oso no ser gay ¿no sabes? literal ya es como ya ahorita ya de heteros heteroflexible heterocurioso ya pero ya todo el mundo es gay o sea como que ya no hay problema ¿no? entonces como que justo también he tocado esos temas y normalizarlos ¿sabes? o sea también yo nunca salí del closet en redes sociales que eso yo creo que me ayudó mucho porque yo hablaba de normalizar pero la gente me quería que yo hiciera una salida del closet oficial y yo así de no es que ya o sea no o sea por ejemplo que salía ya con ciertas personas de mi pasado pero si la gente decía como ya este digan que son novios es como no o sea no va a pasar o ya di que eres gay o sea es como lo que se ve no se juzga sí a mí me pasó entonces pues sí sí tenía la presión claro de decir ay no y aparte que o sea mis tías como que yo yo te digo yo era uno en redes todavía y ya había salido del closet con mi familia pero en mis tías y en todo lo demás no había salido hasta que llegó aquí mi niña este yo nunca aparte tampoco nunca había tenido un novio gay ay como y tú había estado con casados pero así un gay no sí o sea a mí no me gustaban los gays o sea a mí me gustaban como los héteros es real qué pedo pero cómo pues sí pues ya sabes o sea los héteros que pusijalan es que espérate déjame te cuento esto es que esto es un gran tema también es que o sea tú crees que si existen los heterosexuales que se meten con hombres por simple placer yo sí 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 ¿verdad? pues con eso andaba yo o sea pero eran novios novios pues no novios pero ya sabes el casi algo ya sabes el casi algo totalmente sí pero sí o sea toda mi vida literal desde que me empecé como pon tú como desde los 15 hasta los 24 23 que empezamos a ver este con puro así pero cómo era cómo funciona eso cuéntame ojalá lo me interesa saquen sus notas sí sí no pues básicamente pues justo es como ay no sé es que ni yo sé cómo explicarlo pero o sea normalmente los heterosexuales no serían caso heterosexuales pero hay un segmento de los heterosexuales que como que se les hace atractivo a una persona gay entonces es como de que te tocan y de repente es como de que algo así digamos algo así digamos pero o sea muy discretamente ya sabes o sea todo esto pues en la intimidad de su casa tipo en un cuatro paredes evidentemente en público jamás va a pasar y que te decían como pero no vayas a decir nada pues sí o sea si era como un acuerdo de ok o sea es que yo ya lo sabía o sea ya lo sé o sea no lo voy a ir a decir y llegabas a una fiesta y tú ¿qué pasó? ¿qué pedo? sí vamos por chichis entonces este sí justo pasó o sea sí me decían como de que oye pero aquí entre nosotros o sea y deja o sea la verdad esto ya mis amigas ya lo saben por eso lo cuento pero incluso me metí con sus novios no pero no no cuando eran novios sino cuando fueron o sea ya eran exes pues y yo te valía ah bueno pero ellos sabían porque ellas me decían como de que oye a ver métete con él a ver si sí es y yo de bueno ahí vamos y yo efectivamente y yo efectivamente sí era no sé claro no aparte les quitaba muchas dudas a mis amigas ellas decían please haz la prueba de calidad y yo dame dos sí totalmente totalmente no y fíjate una vez fue algo muy esto sí es tipo la rosa de Guadalupe pero no te digo eh pero haz de cuenta que una vez yo estaba en la secundaria y tuve algo con un chiquillo por allá entonces de repente ya pasó todo y yo el más enamorado pero sin poder decir yo no yo no quiero decirlo a todo el mundo y de repente llega mi amiga una de mis mejores amigas y me llega y me dice ¿de quién crees que ya me hice navia? y yo ¿de quién? y me dice que era de él y yo volteo a ver de quién y el otro así de o sea se lo quería ataragar la tierra y yo así de mames me lo eché hace dos días literal o sea ¿de qué me hablas? ¿sabes? pero estabas un chico ah bueno no me lo eché pues o sea de que besármelo ah ok ok no estamos hablando de chico no sí sí de echármelo de echármelo pero si ya me los había besuqueado y de repente ya eran novios de mis amigos de que el besito de que uno hace cuando van pesando las hermanas exacto pero sí toda mi vida antes de mi novio sí tuve puro así hombre heterosexual y te lo juro y luego pues también ya sabes los chacaliches el chacalón chacalón para que te cuide totalmente sí pero pues sí la verdad me cansé o sea definitivamente dije ya tantos ay ya no es cierto no pero sí dije como de güey no o sea como que estoy harto de que me quieran cuando quieren ajá o sea literal que me quieran cuando quieran cuando quieren que me quieran cuando quieren que literal es como ahorita quiero chingar ah va te hablo o ahorita estoy aburrido ah va y le hablo ya sabes pero y cuando no yo me quedaba así de le escribo le mando un mensaje le llamo voy me pongo un baby ¿qué le sería? claro comunicación y no no pasaba entonces era como de ay no entonces cuando conocí a mi novio actual pues me di cuenta de totalmente otro mundo sabes o sea era como de hecho hasta de hecho él no me dejará mentir pero cuando salíamos en público me costaba que me agarrara de la mano de verdad te lo juro y no porque yo tuviera un complejo de ay no que pena que digan que somos gays o sea no sino era un pedo de güey nunca nadie me había permitido agarrarle la mano sabes o sea en público y yo siempre era como pues la amante escondida literal literal yo era la amante y este y sí de hecho hasta después ya ya han tenido hijos esos usodichos de verdad ya tú y ya pues total bendiciones a esos chiquilines pero pobres de sus esposas la verdad porque pues mira y ya sabes que algo obviamente siempre va a estar pues ahí presente ¿no? entonces este pues sí yo antes de mi novio nunca había andado con un hombre gay ¿y cómo lo vives ahora? totalmente diferente o sea llegar a tu casa y estar con esa persona que tanto quieres y literal no estar como pensando en si hoy va a estar de buenas o si hoy sí te va a querer o si hoy no te va a querer o ya sabes esto también es un tema en el mundo gay ¿sabes? claro llega el punto en que por sentirnos queridos podemos llegar a mendigar amor y eso pasa mucho cuando estás joven bueno también le pasa a la gente grande pero pasa mucho cuando como que vas como que en tus 18 19 como que vas así como que uno mendiga mucho amor totalmente y es como que complicado porque pasa justo lo que dice la canción de Dana que solo me querías cuando tú querías total ¿y cómo lo vives ahora? no bien padre porque ahora sí me quieren cuando quiero no sí total y aparte o sea desde hasta lo más sencillo a veces expresar porque por ejemplo con mis exparejas exparejas ay yo ya vi exparejas con mis ex esposos con mis ex esposos con mi tercer divorcio sí no pero sí totalmente no podíamos hablar de amor ni afecto ni nada estas cosas era como de oh sí teníamos el acto y ya pasaba pero luego era bien confuso porque te digo o sea yo sí creo que sí o sea genuinamente sí existen los hombres heterosexuales que se meten solo por placer con hombres pero también existe esta parte que como que ellos les da miedo como o sea como indagar dentro de ellos mismos en ver qué pueden sentir ¿sabes? o sea como algo también y no por eso van a ser gays no sé si esto esté bien que estoy diciendo pero o sea como que yo siento porque o sea que tú y tú crees que un hombre hetero por andar con una persona de su mismo sexo no lo convierte en gay yo creo que no o sea ¿por qué? pues es que siento o sea siento que o sea ¿qué es ser gay para ti? siento que gay es literalmente o sea como que no espérate no sí o sea siento que ser gay literal es como que va más allá de ¿quién te gusta? de quién te gusta o sea puede ser que ahorita se te antoje el helado de chocolate vas y te compras un helado de chocolate y ya te puede seguir gustando el helado de vainilla o sea solo fue un antojo de embarazo ¿ya sabes? sí entonces después al rato se te puede antojar el helado de fresa y siento que es como mucho siento que la diversidad está muy abierta no sé o sea siento que incluso estos éteros o sea tampoco se quieren etiquetar ¿sabes? o sea es como no yo soy hetero ya o sea a mí no me llames hetero curioso hetero flexible no o sea soy hetero y sí les gusta todo lo demás pero ocasionalmente porque en su vida digamos cotidiana son heterosexuales y yo muchas veces permití eso fíjate tú o sea ahí literal yo sí ay no qué pena decir esto pero era como de que sí mira con niñas ten lo que quieras o sea pero con vatos y sí con vatos no tenían nada ¿de verdad? te lo juro y es que yo también tengo otra cosa o sea yo no me considero gay 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 o sea yo siento que soy pansexual me gustan los panes o sea eres pan del pan las rosquillas más las corbates el pan de mujer el pan de mujer este sí no o sea como que me siento que me enamoro de la personalidad de las personas o sea no no independientemente de lo que tengan ¿sabes? o sea porque de hecho antes de Alan también tuve una relación con una mujer de dos años anteriormente ¿de verdad? sí y la master y todo este sí pero o sea ella también tenía muchos problemas que pues por respeto no los voy a mencionar pero tenía muchos problemas igual de sus de sus vivencias de su crianza y todo y pues no pudimos seguir porque ella era muy tóxico literal y así entonces pues decidimos terminar pero era muy linda niña de hecho o sea yo aprendí muchísimas cosas de ella o sea en la universidad literal yo nunca he sido de que matadito y ella me enseñó muchísimas estrategias de cómo estudiar ¿sabes? o sea me enseñó a hacer guías me enseñó a venderlas entonces yo ya de repente era de que sacaba 10 y yo de ¿cómo le hice? y yo ¿qué? ¿pero cómo? y me enseñaba muy bien la verdad o sea la verdad sí le agradezco este igual en la secundaria también tuve novia así así pero no por tapar el ojo del macho sino sí me gustaban ¿sí? sí qué padre sí pero ahorita siento que sí estoy en una etapa más como de ahorita pues estar con mi novio o sea pero igual o sea podemos ver a una mujer y decir como ay está guapa y así pero no es que o sea es raro pero tu pareja sí es gay sí mi pareja sí sí y yo sí de hecho es trans ¿qué entiende? no sí es trans es trans no sí qué padre sí pero justo o sea como que todo esto que te estoy contando ahorita muy brevemente y así me costó años o sea literalmente yo pasé por toda esta de ay no ¿qué soy? o sea soy hétero o soy gay o soy bisexual o soy pansexual o qué chingales me gusta o sea ¿sabes? entonces sí este seguí muy bien el consejo de mi mamá o sea como probar de todo o sea como no no cerrarme o etiquetarme solo soy esto o solo me gusta esto ¿sabes? o sea como me gustó pues sí como que probar y comprobar no me o sea no quiero que malinterpretenen que usé a las personas ¿sabes? para saber yo qué era ¿no? sino o sea realmente te diste la oportunidad claro me di la oportunidad y lo viví al máximo y me enamoré y me desenamoré y me rompieron el corazón y me fueron infiel y me engañaron y todo o sea todo lo viví así a flor de piel que pude decir o sea pude darme cuenta como de güey esto sí me gusta esto no me gusta esto más o menos me gusta así y cómo lidias con con el hate sobre este tipo de temas porque hay gente que que se engrana con ok él no es gay pero es pansexual pero anda con un gay pero es trans pero anda con esto y es una telaraña de nunca acabar sí sí cómo 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 vives cómo lidias con eso pues literal es o sea yo siempre les digo a mis seguidores como de no hay que juzgar o sea tú anda con quien quieras andar obviamente consensuado todo claro pero sin que le hagas daño a los demás o sea yo creo que esto ya de querer etiquetar siento que hay muchos problemas por el querer etiquetar qué crees o sea creo que ahorita me estoy dando cuenta que o sea siempre queremos ponerle una etiqueta a todo claro obviamente se necesita para entendernos y todo pero creo que la gente también se siente muy necesitada de poner querer ponerle nombre a todo y querer ponerle nombre a lo que puede estar con otra cosa o sea un gay no puede estar con un con un hombre que es trans porque pues en su interior es mujer y entonces pues te gustan las mujeres es como güey no es eso exacto no es eso exacto igual lo mismo pasa con cuando te vistes no es como de ya estás usando rosa no entonces eres gay afeminado ah no pero entonces eres activo pasivo ah no entonces tienes que ser pasivo porque ya usas este rosa y te comportas como más femenino o sea sabes siento que también va mucho de todo eso o sea como que siempre hay que está esta pues si como que esta búsqueda de querer ponerle nombre a todo y siento que pues hay que dejar fluir a las personas y ser como quieran ser sin necesidad de estarlo señalando como de no a ver define porque hay muchas veces que la gente todavía no sabe ni qué onda y está probando y está viendo qué onda qué más le gusta qué más le acomoda y el hecho de tú tener la presión sobre ellos de decir dime qué eres pero qué son son novios ah porque pues eso también pasa cuando te ven grabando con alguien qué son son novios es como muy tranquilo no hay nada somos amigos punto ¿no? entonces creo que hay que ser empáticos siempre hay que ser empáticos la empatía creo que es fundamental en el mundo totalmente para poderte poner en los zapatos del otro y decir como wey no sé por qué batallas esté pasando en su vida en su cabeza no sé con qué fantasmas y demonios esté lidiando como para que yo todavía le venga a ser más difícil la existencia en decirle que te gusta que pan te gusta ¿no? o sea que pan te gusta que pan te gusta que de qué sabor de qué olor de qué o sea no ya o sea cada quien le gusta lo que le guste y ya bendiciones a todos bendiciones a todos y como como estás ahorita enfocado en redes que estás haciendo qué proyectos vienen qué está pasando o sea porque la gente pues ve los videos pero a lo mejor no saben qué está pasando detrás de hecho apenas me pasó o sea justo me desaparecí como unos tres mesesitos medio me desaparecí porque medio sí seguía subiendo a cositas y seguía yendo a eventillos pero justo apenas acabamos de abrir nuestro primer emprendimiento es un estudio de uñas y pestañas que de hecho por eso la gran uña y la gran pestaña este y que crees que era algo que ya queríamos hacer desde hace muchísimo tiempo pero no habíamos podido hacer por el tiempo y porque estábamos siempre enfocados en otras cosas entonces creo que hasta ahorita se dio la oportunidad apenas que nos fuimos a Cancún por mi cumpleaños y regresamos y fue como de oye pues ahorita tenemos un poquillo de tiempo y si no tenemos tiempo hagamos el tiempo porque este plan se nos está alargando de ay sí a ver cuándo lo hacemos y así entonces ya habíamos gastado en otras cosas que pues nada que ver entonces dijimos como yo creo que ya va siendo momento de ir emprendiendo invirtiendo el dinero porque pues oye uno nunca va a tener esta edad de de 18 años pues dices tú entonces este pues sí apenas abrimos nuestra primer sucursal tenemos planeado abrir muchísimas más como más para acá más este céntricas más al sur este y claro en otros estados porque no y pues justo también me gustaría como ir viendo como el tema de la música o sea me gustaría me gusta cantar me gusta cantar este no sé si canto bien o canto mal pero me gusta cantar entonces ya ves que todos andan canta y canta pues yo también quiero no sí o sea totalmente siempre yo era el típico que siempre cantaba en las fiestas familiares y todo entonces este me gustaría meterme a la música pero yo creo que un poquito más adelante porque te digo que ahorita todavía andamos como acoplándonos a esta nueva vida de empresario ¿qué? sí de empresario ya sabes o sea como justo de ver toda la logística de una empresa y de esto del otro de inversión de de cuántos egresos ingresos ay no sé todo un tema entonces este igualmente voy a seguir con los videos ahora sí ya que es lo que te iba a preguntar el contenido sigue perdón totalmente el contenido sigue de hecho me había costado este un poco porque todo lo hago yo o sea entonces este me había costado un poco como administrar mis tiempos mis videos mis salidas mis juntas mis cosas personales que ahorita ya que salió esto a la luz o sea ya se hizo público esto del emprendimiento de la inauguración y todo creo que ya estoy un poco más más relax de estamos porque no habíamos dormido como en un mes total entonces ya estamos como más tranquis y ya podemos como estarnos otra vez especializándonos en esto de los videos quiero hacer justo también un podcast este ya próximamente después te invitaré obviamente amigo claro este y justo estar en los videos tengo pensado también como meter más personajes que me han estado pidiendo también y yo creo que colaboraciones porque creo que casi no tengo colaboraciones o sea sí creo que me hace falta un poco como explorar esa parte como colaborar como hacer otro tipo de contenido con más personas y así o sea como igual aparte de mi contenido como me gustaría mucho eso también como conocer a más personas que se presten porque ya sabes que luego hay personas que no quieren que no quieren que no se presten no pues yo siento yo te vi pues en tiktok te hablé hace ya ya tiene tiempo que grabamos yo creo que fue hace como tres años iba empezando la pandemia me acuerdo y la verdad está padrísimo no lo dejes porque la verdad si das mucha risa gracias siempre ten tu plan B como dices y yo te deseo lo mejor del mundo y te agradezco muchísimo por haber venido aquí por compartirnos un poquito más de Ángel Monroy sino también como de tu vida personal de abrirnos tu corazón de contarnos lo de tu mami que le mandamos un saludo y a tu papá también y este y te agradezco un montón y espero de verdad que la gente ya en casita que esté pasando por situaciones similares o que se hayan identificado con algo pues se queden con eso y entiendan que a veces la vida no es color de rosa pero tú la puedes pintar exacto sí total y me gustaría agregar también que que vean o sea este tipo de podcast este tipo de espacios donde muestren a las personas tal cual son ¿sabes? o sea porque ya conocemos a las figuras públicas a los creadores en su máximo en sus éxitos en sus top pero pues igual también está padre enseñar que también tenemos momentos complicados y que gracias a esos momentos somos lo que somos ahora ¿no? entonces creo que también romantizar la vida de los creadores siento que también está feo ¿no? porque la gente incluso te empieza a poner como en un o sea como con la varita muy alta por el mundo ideal exacto de es que ¿por qué lloras? no es que tú no puedes estar llorando no te puedes sentir mal tú tienes que subir videos o sea siempre riéndote y haciendo reír a la gente o sea es como no o sea también existe la depresión también te puedes sentir triste y no pasa nada o sea está como dice Ana Paola también claro mira aquí la vamos a citar todo el tiempo pero claro o sea está bien estar ¿no? ¿cómo dicen? está bien no estar bien está bien está bien exacto también está bien entonces dense esa oportunidad porque creo que cuando uno también llega en estos puntos de tocar fondo también se aprende a conocer uno a sí mismo ¿no? o sea como de ver hasta qué alcances tienes tú para poder sobresalir como el Abba y Fénix y poder decir miren si me la pasé mal si me rompieron el corazón si la sufrí si lloré si pasé por tal cosa pero miren gracias a eso estoy aquí frente a ustedes dando lo mejor de mí y a pesar de que sea una lucha constante con depresión o con lo que sea sigo aquí porque quiero hacerlo y porque me amo y porque amo la vida y porque quiero seguir adelante para ustedes entonces siento que este podcast detrás del todo amigo está muy bueno así que chicos compártanlo mucho y que sea más este que se compartan más este tipo de podcast porque ya creo que ya los demás ya están muy de pues no digo que o sea de de que de más pero siento que está padre también conocer esta parte tan vulnerable de la gente sí conocer una parte más personal de las personas porque al final y eso también te hace conectar con otras personas y yo genuinamente te agradezco porque no todas las personas se prestan a venir a estos espacios porque mucha gente batalla mucho para abrirse o sea como que quieren venir en el perfil de actor de actriz de comediante y a veces les digo no es que yo quiero hablar de tu vida yo quiero hablar de lo que pasaste cómo fue tu niñez cómo fue tu juventud y te agradezco muchísimo y pues a todas a las personas que estén ahí en casa que estén en su celular en el carro escuchándonos en Spotify también les agradecemos un montón por darnos la oportunidad de entrar hasta su casa Ángel te agradezco muchísimo gracias por estar aquí el día de hoy de verdad te lo agradezco espero que no sea la última vez que te tengamos por acá en el programa no lo será te queremos mucho por favor suscríbanse al canal las redes sociales de Ángel están en la descripción de este video muchísimas gracias a todos ustedes por haberse quedado a escuchar este podcast yo soy Mario Guilar yo soy Ángel Monroy y nos vemos en un próximo episodio bye bye bye